¿Qué quiero explicar por qué estoy acudiendo a las distintas regiones, son ocho en el Estado, a replicar lo que es el Plan Estatal de Desarrollo? Hace algunas semanas yo presenté en Zacatecas el Plan Estatal de Desarrollo para todo el Estado, pero es importante venir en persona a las regiones y que vengan mis funcionarios, les agradezco a los funcionarios estatales, los delegados federales y los presidentes para precisamente acordar el tipo de acciones, de obras que vamos a llevar a cabo. A final de cuentas, en cada uno de estos municipios la gente sabe lo que necesita, los presidentes municipales saben perfectamente lo que su municipio y sus comunidades requieren. Qué mejor de viva voz que con los funcionarios poder hacer esa sinergia, ese acuerdo. Que en Concepción del Oro no se haga una obra ni por capricho del presidente ni por capricho del gobernador, sino una obra que realmente sea lo que la gente requiere. Y así cada uno de los presidentes, porque me consta en esta región, están haciendo un gran esfuerzo. Yo les quiero dar la certeza, sobre todo al de Mazapil, El Salvador, al de Concepción del Oro, Melchor Ocampo también, que en el tema minero tengan confianza. Estamos dialogando precisamente con las empresas para que le den un poquito de lo mucho que Zacatecas les está dando. Estamos buscando ser eficientes, pero que esos recursos se apliquen precisamente en sus comunidades. Y yo estoy seguro que muy pronto ustedes en toda esta región empezarán a ver un gran despegue, porque habrá recursos, pero recursos que tenemos que canalizar a lo que yo hablaba en un principio, hace unos momentos, salud, educación, seguridad, servicios básicos como alumbrado, como agua potable, todo lo que realmente a la gente le hace un cambio en su realidad, en su entorno, en su familia. Y siendo las 11.45 horas de hoy, 14 de febrero del año 2017, declaro formalmente instalado el Comité de Planeación para el Desarrollo de la Región Norte.